Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti el reporte. Oigan, Zaps Grupero hoy en la Ciudad de México, Jazz de Bael presenta su disco Dios y Dencias, así es que te vamos a traer todos los detalles de esta producción inédita, y justamente ya nos encontramos esperando la conferencia de prensa, donde seguramente va a dar algunos detalles de esta producción, así es que quédense aquí en Zaps Grupero. Muy contento, la verdad que nervioso, los nervios siempre están a flor de piel, dicen que es bueno, porque el día que desaparezcan los nervios ya es muy peligroso, pero muy contento, la verdad que ahora sí que es un sueño hecho realidad, mi primer disco completamente inédito, después de haber estado haciendo los anteriores covers, y espero que la gente lo reciba con el mismo cariño que lo hemos preparado y lo hemos grabado. Bueno, pues presento este nuevo material que se llama Dios y Dencia, contiene 13 temas inéditos, autores como Juan Diego Sandoval, Cristian Jacobo, Juan Solo, Jaime Flores, Carlos Macías y el mismísimo Juan Gabriel, me han regalado estos temas para que yo le ponga voz, para mí es un privilegio porque los admiro muchísimo, y bueno, pues es un disco que está fusionado con el pop y el mariachi, y bueno, pues estos 13 temas los voy a cantar, también voy a hacer algunos covers de los anteriores discos, para que en lo que se aprende en las demás canciones, pues lo que sea un poquito más o menos. Fíjate Rafa, Dios y Dencia, porque antes a lo que le pasaba en mi vida, muchas veces cuando no salían las cosas como yo quería, inclusive hasta me enojaba tanto que podía llegar a maldecir, yo creo que a todos nos ha pasado, y acabo de cumplir 30 años y veo la cosa un poquito más diferente, ahora digo, ya todo lo que pasa es porque Dios lo quiere, Dios y Dencia, y así pasó con este disco, terminé con mi disquera, empezamos a preparar este disco independiente, y que bueno, ya bien sabe lo difícil que es, contacté a los autores, empezaron a mandarme los temas, algunos que ya tenía, y dije, quiero ponerle al disco lo que ha sido, una Dios y Dencia. ¡Suscríbete! Bueno, se desprendió el primer sencillo el año pasado que tuvimos de promoción, que se llamó Maldita Compusión, esa es de Corte con Mariachi, y ahorita el segundo sencillo que se está ya desprendiendo, ya está sonando, se llama La Última Vez, es un tema de Juan Diego Sandoval y Cristian Jacobo, y bueno, pues yo voy a intentar ahora sí que exprimir el disco al máximo, que sean todos los sencillos posibles, porque es verdad que solamente los artistas saben el trabajo tan grande que hay detrás, aparte de, bueno, pues el dinero, ¿no?, que cabe mencionarlo también, y espero que podamos sacar todos los sencillos posibles. Bueno, pues él me dejó en vida varias canciones que la grabé en el DVD del Consentido en Vivo, se llamó Por la Señal de la Cruz y Viviendo Mi Vida, y para este disco, la verdad no se sabía porque lo acabamos de grabar, pero me dejó un tema inédito que yo lo incluí, yo pedí permiso y por supuesto se me autorizó a cantarlo, a grabarlo y sobre todo a cantarlos en show, yo sigo cantando sus canciones y bueno, pues esperamos que ahora sí ya que ha quedado zanjado mucha cosa de todo el chisme que se armó con este señor, pues de por fin ya se pueda honrar la memoria como él quería y sobre todo como se merecía, que era recordando sus canciones. Traigo mariachi y traigo grupo, y eso es lo que estamos ahorita presentando, lo que bueno, debutamos en el palenque de Tecoco, que fue pues un sueño hecho realidad, porque el palenque, uno de los palenques más importantes, y aparte varias veces acompañé al maestro, cuando me tocó bajar así por ese túnel y tener que hacer mi show en solitario, pues fue una prueba de fuego, pero me sentí muy muy cobijado y muy arropado. Bueno, ahorita mismo estamos de lleno en la promoción, están apenas empezando a cerrar la fecha porque el disco salió prácticamente hoy, pero esperemos que podamos recorrer, yo encantado de recorrer toda la república, porque todos los lugares que he estado visitando siempre me han recibido con mucho cariño. Está en todas las plataformas digitales y también lo pueden encontrar esta noche, aquí en físico para que yo se los firme, y por supuesto en las tiendas de mi show, ahí van a encontrarlo también en toda la república. Yo creo que no hay nada más imponente que abrirle el concierto a un divo de esa magnitud, pero en este caso el palenque de Tecoco, como los demás palenques, el año pasado hice el de Aguascalientes con Shaila Durcal, con mi paisana, y bueno, pues cada palenque que yo pisaba con él, ahora poder pisarlo en solitario, pues la verdad que mucha nostalgia. Hay siempre un momento del concierto donde me invade la emoción, porque se me viene algún recuerdo, alguna palabra, alguna imagen de él, y pues es difícil de controlarlo, pero muy bonito, muy bonito. Hombre, yo espero a final de septiembre poder presentarlo en mi tierra, en España, y también sobre todo, bueno, pues poder visitar otros países como hicimos Chile, Venezuela y Perú, donde, bueno, y Colombia, que al maestro lo adoran. Yo espero que haya la posibilidad de tocar Chile, Venezuela, Colombia y Perú, porque tengo muchísimos seguidores por allá, y aparte amo esos países, gracias a lo que me inculcó el maestro. Y bueno, pues de esto se trata Diosidencias, el disco que presenta justamente de manera independiente Jazz de Bael como uno de los proyectos en su carrera, y por supuesto con algunas composiciones de Cristian Jacobo, Juan Solo, entre muchos otros. Yo soy Mike Escobedo, reportando desde la Ciudad de México, Alan Reynoso en las cámaras, y recuerden, Sabs Grupero, en todos lados. Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales, Sabs Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Sabs Grupero, seguro no ha sucedido.